¡Suscríbete al canal! 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 Porque, Tomás, fue el año pasado ¿No? ¿Cómo la pasaste? No me acuerdo No se acuerda de nada Él fue el año pasado, vamos a hablar de eso, no se acuerda de nada Marcela va el año que viene De viaje de realizado, estás en cuarto año Sí Bien, y vos estás en quinto, vas este año O sea, en uno mes, mirá como está ansiosa, ¿eh? Sí Escuchame, pero viaje de realizado, porque hay varios mitos, ¿síste? De verdad, de que cuando yo iba, existía Feliz Domingo Hace como 20 años Ibas a Tandil Iba a Tandil para acá, boludo ¿Hace como? Qué barra, viste, mire Escuchame, tiene 19 años y me apura, boludo, bueno, escucha No, Tommy, pero de verdad, cuando yo iba y ahora, en todo momento, hay un tema que es Si vos tenés novia y tu novia va, olvídate porque te la besan, de todo Te la besan Inclusive, si vos tenés novia y la dejás acá, también vas a besar, entre otras cosas, ¿no? Vos me mirás atenta porque a vos te va a pasar y lo sabés Soy tomando consejos de todo ¿Por eso estás ansiosa por ir? Claro Bien Ah, me parece bien, mirá cabecita, qué contento, qué barbola vos Escuchame, Tommy, pero de verdad, vos fuiste el año pasado Sí De lo que te acordás ¿Te emborrachaste, por ejemplo? No, nunca Bueno, vamos a preguntar esta nota Vamos a presentar Daniel Magnati estuvo justamente con los chicos de Gresado Estuvo en Bariloche, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, hizo un sorteo Para ver quién iba a conocer a Nicole Neumann Y bueno, es todo un tema, hay muchas cosas Y después quiero hablar sobre el escabio, las mujeres y la infidelidad Así que presten bien atención a esta nota y después comentamos Gracias Como odio las coreografías en el boliche Lo odio, te juro que no hay nadie que odiaba más cuando empiece todo Todo el boliche Lo odiaba, me voy, me recluto con un trago en un costado en una columna ¿A ustedes les pasaba, por ejemplo, de coreografía, son de... ¿A vos te gustaba vos la coreografía? A mí me pasaba mucho el trago de trago en la columna Está bien, ¿no? ¿Solo o acompañado? No, con la columna Con la columna, porque no te podías parar solo, ¿no? Está bien ¿Cómo se hacían el boliche, Agustina, por ejemplo? ¿Te emborrachaste de una vez? ¿Qué? ¿Qué? Cuando dice qué, cuando... Les voy a explicar, para el que no la conoce Agustina es así Cuando ella contesta qué, quiere decir sí, pero no puedo decir en televisión Así que voy a pensar algo para contestarte Así que te lo vuelvo a preguntar, ya tuviste tiempo Agustina, ¿te emborrachaste de una vez? No Vamos con otro tema ¿Qué va? Marcela, vos te emborrachaste de una vez ¿Qué? ¿Qué va? Me gusta esto Tomás, contanos cómo fue la última vez que te emborrachaste Ayer No, no me acuerdo de última vez ¿No te acordás de nada? Fue hace tanto tiempo que no me acuerdo Fue hace mucho tiempo Hablando hace mucho tiempo, por ejemplo Estoy pensando en... ¿A qué edad empezaron a trabajar? Vos dijiste a los siete A los siete ¿Vos, Marcela? A los trece ¿Y tenés ahora? Diecisiete Hace cuatro años ¡Bien! Vos todos, ustedes no me cuentan las cuentas O sea, ¿y cómo fue? ¿Cómo empezaste vos? En Dibu ¿Recordás? Sí, Dibu Sí, Dibu Ahí había que escabear un poco también Para imaginárselo cuando actuás al Dibu bailado Así me contaron Vamos a ver ahora un informe sobre los chicos actores Que empezaron de muy chicos Algunos quedaron medio deformes Y otros hicieron una muy buena carrera Y después hablamos de qué les va a pasar a ustedes ¿Les parece? A ver la nota En general las ventajas para mí es trabajar en lo que me gusta Beber y comer gratis Las chicas estaban siempre como bien predispuestas Pero hay gente que te dice No, de onda, no te cobro Te llevan en el taxi La escuela con algunos me beneficiaba y con otros era peor La tarea no la podés hacer Otra ventaja Que estudiar mucho no podés Ya arrancaban diciéndome ¿Usted no se haga el canchero por ser actor? El director por ejemplo en los actos cuando era pendejo Me ponía, siempre quería que yo actúe Usted está condenado, me dijo una vez una de inglés Yo no prendería fuego el colegio Con todos los profesores adentro Estábamos diciendo la oración a la bandera Algo así en el patio Me sacó de la fila y me dijo Mirá, si vos te pensás que porque trabajás en la tele Vas a tener beneficio Me pongo una cachetada delante de todo el colegio Yo no había estudiado y me dijo Me firmás 30 autógrafos con dedicatoria Y te pongo un 10 Desventaja tiene que a lo mejor vas a algún lugar Y te miran mucho Saliendo del teatro Yo hacía clave de sol Y me clavaban un lapicerazo así Me hicieron un tajito Me rompían la ropa, me tiraban el pelo Estás en un grupito y están haciendo bardo Y después, ¿quién es la primera? Sabina No, yo no fui Cuando era pendejo iba a la cancha así Me gritaban No Me ponía muy mal que me cargaran todo el tiempo en el colegio Yo creo que con lo que ganaba en esa época por ser chico Me la gastaba toda yo Pues cuando era pendejo en realidad no ganas tanta plata, digamos Lo administró bien mi papá y bueno Y hoy tengo una cierta seguridad económica Ya cuando empecé a crecer y empecé a ganar un poquito más Ya ahí era donde yo tomé posición Mi mamá siempre me dice lo mismo Ahora vas a empezar a laburar ¡Vos! Yo me voy a quedar tirada en casa Mamá quería cambiar el auto Me puso a trabajar Cambiamos el auto Después nos compramos una casa Empezamos a viajar Y la nena trabajaba Qué feo eso que los padres explotan a los nenes Para que ellos puedan viajar y demás Que no es en casa de ustedes, me imagino Ah, bueno Me voy Escuchame, ¿estás en Maldito Lunes? No, 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 sí El tema de la plata ¿Saben cuánto ganan o tienen representante Y los viejos se ocupan de todo? No, la guista yo sé cuánto gano y me lo manejo yo, nada más O sea, me pudre ir al banco y esas cosas Y eso lo hace mi vieja Pero la guita la... La guita la... La guita la papá, ¿no? ¿Y qué haces con la plata que ganas? No, me compré un auto Mantengo mi auto Me fui de viaje No es mi... Mi objetivo tener mucha plata Lo tuyo es el chupi y las minas Bueno, para ir cerrando entonces Por ejemplo, la vía a Lorena Paola en el informe Que hacía crecer por papá Que era muy conocida O sea, hay como muchas formas de terminar Tenés tres estilos, por ejemplo Si me ocurre, ¿no? Lorena Paola Que creo que hace un programa en utilísima, ¿no? O sea, te editan Tenés, por ejemplo Adrián Suar ¿Eh? Tenés a Adrián Suar Que, ah, tiene una productora Le da muy bien O Andrea del Boca Está embarazada, no sabe de quién, por ejemplo Empezó de chica también Son tres formas de terminar ¿En cuál le parece, por ejemplo, que encajarían ustedes? ¿Cuál? Y yo me parece que... Se viene un... No sé si llegó a Polca, ¿eh? Polca cabecita se viene a la cabecita Pero Andrea, seguro Andrea ¿Qué me gusta? ¿Vos tomás? ¿Te ves más? Lorena Lorena, ¿no? Un programa de cocina No, pero Andrea está bien Porque ya sigue trabajando No, pero bien, bien Andrea sí, sí, sí Andrea Yo voy a conducir Andrea, te ves Andrea Bueno, son todas las madres solteras Peleándose con Mirta Que es el futuro de estas dos chicas Y uno de Mutilicia Bueno, chicos Gracias por haber estado Nos paramos Los saludo Marcela, gracias Tomi, lavate el pelo, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos con más Maldito Lunes